En el 2018, con el incremento del pasaje urbano, se acordó con la Cámara de Transporte de Cuenca 30 condiciones mínimas de la prestación del servicio, una de ellas, que todas las 475 unidades cuenten con un mínimo de dos conductores. Primero, eso es de responsabilidad de cada uno de los socios. La Cámara de Transporte hace un control de cumplimiento. Nosotros remitimos un informe mensual a la coordinación de movilidad, donde damos a conocer avisos de entrada, avisos de salida, actas de finiquito, roles de pago, pagos de alíes. Pero en la práctica se cumple lo que señala la ordenanza, una ley que incluso habla de sanciones en caso de incumplimientos. Hay algunos socios de base que hacen operación, trabajan todo el día, es decir, son dueños de las unidades y conducen. Tenemos otra realidad, que hay algunos socios de base que hacen aperturas y cierres, es decir, ellos sacan la unidad, empiezan a laborar, entregan la unidad al conductor y luego en la noche retiran la unidad y terminan el recorrido. Hay diferentes realidades. En caso de que no haya un cumplimiento, hacemos el llamado a la operadora. Con esto, Diego Hidrobo, presidente de la Cámara, da a entender que este punto de la normativa local en muchos de los casos no se cumple. Actualmente, por varias situaciones, destaca lo económico, con base a los ingresos mensuales de los transportistas. Los ingresos que estaban proyectados sobre los 7.200 dólares, en los actuales momentos nosotros estamos con ingresos que llegan de 4.500, 4.600, 4.700, 4.800. En el mejor de los casos llegaríamos a los 5.000 dólares, dependiendo de la semana de trabajo. Nosotros tenemos una cuota de 1.200 a 1.800 dólares en el banco. Pongamos la cuota más bajita, 1.200, más 1.500 son 2.700 dólares, más 1.300 dólares en combustible son 4.000 dólares. Solo allí está 4.000 dólares frente a los 4.500, nos queda 500 dólares de retorno. Y sin embargo habla de que un conductor debería ganar 1.500 dólares. Un escenario que ha motivado a algunos socios, cuenta Hidrobo, a vender las unidades, en otros casos a trabajar con un solo chofer, mientras se define la nueva tarifa del bus urbano. En los actuales momentos sostener el servicio de transporte urbano en la ciudad de Cuenca con todas las prestaciones no puede ser por nada del mundo con 34 centavos, 30 de tarifa que se cobra y los 4 centavos de subsidio. A finales de este mes la Universidad de Cuenca debe entregar el informe sobre la tarifa del transporte urbano en la capital Azuaya, para finalmente dejar la decisión en manos de los 16 miembros del Consejo Cantonal. Liliana Llanes, Unción Televisión.